Yo creo que hace un año cuando dobló ahí, ¿no? Pero después, sí, irá a comprar de la empresa. Pero por parte, a uno debe haber más, la otra, porque la otra va grabando, sí. Y no, no sé, yo la traigo, porque te tengo que ir a comprar de la empresa. Y si le tengo que comer igual, porque si no, no te puedo. Sí, es bueno saber. ¿Y yo te había pagado una 89? ¿Ah? ¿Yo te había pagado? Sí, la he pagado, ¿eh? ¿Usted había pagado? Sí. Ah, tú le dice al chofer que le dé un tránsito. Pero no, si yo me enteré ahora cuando llegamos aquí. Sí, él le puede dar un tránsito. Ah, ah, también, ve. Pero bueno. ¿Por qué está ahí, eh? Yo no sabía que había un tránsito. ¿Y ya usted paga y se equivocó de bus? ¿El driver le puede dar un tránsito a grato? El driver le fue a 84 y me dejó ahí en la 49. Ah, ahora. Este que voy para allá, para el parque del 80. Ah, yo no voy para el parque del 80. ¿Y luego te quedas, mi amor? No, yo voy para la 90. Bueno, da igual. Ah, yo no voy para el parque del 80. No. No, 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 no. 55th Street. 55th Street. 55th Street. 55th Street. 55th Street. Gracias. Gracias. 57th Street. ¡Gracias! 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 ¡Muchas depois. ¡SUSSincome! Understandable. Ok. Just start there, right? Yeah. cado, es tan bien. Ok. Cuando es un asunto con el número de barrio en donde está? ¿Three porque puedas entrar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.